Ok, estudiantes, we are going to continue about these question words. Vamos a continuar con las palabras para preguntar. As you remember, only in this class we remember some common question words that we can use in our... some questions that need to tell, need to ask some people. Do you understand? Como ustedes ya saben, esta clase hemos recordado, hemos aprendido, bueno, creo que más que todo he recordado, las palabras tal vez más comunes que podemos utilizar para estructurar alguna pregunta, ¿no? Para cuestionar a algunas personas, ¿no? Bien, estamos ahorita con... nos tocaría con... ¿Dónde estamos? ¿Por qué? ¿Ya hemos hecho por qué? Sí, guay. ¿Cómo? A ver, ¿qué preguntas me hacen con cómo? A ver, ¿cómo? Adelante, una pregunta con cómo. Vamos, adelante, con cómo, ya sea en castellano o en inglés. ¿Cómo se hace la lasaña? Ya, ¿cómo se hace la lasaña? Eso era no ver. Muy bien. ¿Cómo se hace la lasaña? Muy bien. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se hace la lasaña? ¿Cómo se hace la lasaña? Esa es la pregunta. Muy bien. ¿Cómo se hace la lasaña? Excellent. Ahora, ¿cómo decimos lasaña en inglés? ¿Me van a ayudar ustedes? ¿Cuál será el sustantivo que denomina lasaña a lasaña en inglés? Pero los demás sí vamos a ser claros que sí. Empezamos con, como dijo su compañera, how. How. Muy bien. Como dijo su compañero, estaba bien. How do you do lasaña? Esto ustedes me van a buscar por allá. No sé cómo se dice lasaña o tal vez es exactamente lo mismo. Me van a buscar. ¿Es exactito? ¿Igual nomás? ¿O qué cambia? La G. La N. En vez de la N, la N. Y la G. La SAC. ¿Aquí una G? ¿Así? Sí, antes de la N. École. Gracias. Gracias. Muy bien. Una pregunta, profesor. Adelante. También se podría decir, how is made the lasaña? Eso, a eso me iba. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A eso me iba. A ver, hacer la lasaña es una acción manual o intelectual. O es más que todo manual o intelectual. Preparar la lasaña es una tarea más que todo manual o intelectual. Manual. Sí, exacto. Es más que todo manual. Entonces, ya hemos hablado un poquito con ustedes, si no me equivoco. Y si no lo hemos hecho, disculpen, tal vez por los grupos que tengo. Me confundo. Tenemos el verbo do. Obviamente que sí significa hacer. Hacer. Y como dijo su compañera, tenemos el verbo make, que significa hacer. Ya hemos hablado. Y otra vez, eso es tal vez lo que un poquito nos dificulta nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, el verbo do y el verbo make tienen la misma traducción, pero tienen diferente connotación. Tienen diferente connotación. Ya. El verbo do se utiliza para acciones y más que todo intelectuales. Ya, más que todo para acciones intelectuales. Hacer un libro, hacer sus memorias, hacer un ensayo, hacer recetas autóctonas, hacer recetas novedosas. Ya, en el caso que ustedes van a empezar a redactar. Ya, más que todo, el do se utiliza para acciones que involucran actividades intelectuales. Ya, en cambio, el make, el make se utiliza más que todo para actividades que involucran un esfuerzo manual, un esfuerzo manual. Por ejemplo, hacer una mesa. En el caso de un carpintero, el carpintero hace una mesa, ¿no? Con esto no quiero decir que para hacer una mesa no se necesita el conocimiento. Claro que se necesita el conocimiento, pero más que todo es un trabajo manual porque tiene que cortar, clavar, lijar, barnizar, pintar. En fin, y más que todo es con las manos, ¿ya? En el caso de la lasaña, igual, más que todo ustedes tienen que utilizar sus manos. Tal vez tienen que hacer, no sé, los fideos, esos fideos en tabla. ¿Qué es eso? No sé, la carne, retostar la carne. No sé, ustedes son los expertos, las expertas. Claro, utilizan su intelecto, utilizan su conocimiento, pero más que todo es un trabajo manual. Porque están ahí moviéndose, utilizando las manos, ¿ya? Entonces, esto no está mal, pero lo ideal, ojo, eso les tengo, les he hablado ya en la anterior clase, es un poco difícil decirles está mal, sino lo ideal es hacer con el verbo make. Lo ideal es hacer con el verbo make y no con el verbo do, ¿ya? Entonces, como dijo su compañera, lo ideal sería decir, ¿cómo sería con el verbo make? ¿Cómo se hace la lasaña? How? Is made. Da lasaña. Muy bien, how do? Do you make? Make. Lasaña, lo mismo. Aquí no estamos utilizando el artículo la lasaña de, ¿por qué no estamos utilizando? Podríamos utilizar, claro que sí, podríamos decir, how do you make de lasaña? Creo que solo hay una manera de hacer la lasaña, o hay varias maneras. Creo que es algo genérico la lasaña, o hay diferentes tipos de lasaña, no sé. Ustedes son los expertos, las expertas. ¿Hay diferentes tipos de lasaña o hay una sola? ¿Hay diferentes tipos de lasaña o hay una sola? Es la común y alguno que otro, digamos, que lo puede cambiar la pasta por algún otro producto, intentando cambiar la receta, nada más. Ya, pero en esencia se mantiene, ¿no? Se mantiene. Si es así, más o menos única, una única lasaña, digamos, el artículo de está sobreentendido, está sobreentendido. Ahora sí, por ejemplo, en nuestro caso, alguien podría decir, voy a comer el charque. En ese caso sí hay diferencia entre charque y charque can, digamos, ¿no? Nuestro medio charque y charque can. Algunos prefieren charque y otros prefieren charque can. No es exactamente lo mismo, no es exactamente lo mismo. Claro, tienen casi los mismos ingredientes, pero la diferencia es la carne, digamos, ¿no? Ahí sí, el charque can, el charque. Ahí sí podría utilizar de, de, ¿ya? Si estoy hablando de manera genérica, genérica, el artículo de ya está sobreentendido. A veces, y eso es normal, incluyéndome, claro que sí, a veces redactamos de manera, de manera, de manera saturada, ¿no? Eso es lo que nos dan, lo que perciben los hablantes nativos de esta lengua cuando un latino, un castellano hablante, habla y escribe en su lengua. O sea, estás escribiendo de manera saturada, nos dicen, ¿no? Sí, porque exageramos en la utilización de los artículos cuando en realidad ya están sobreentendidos. Eso para darnos cuenta de que ya está sobreentendido es algo que vamos a tener mayor, mayor pericia mediante la práctica nomás, ¿no? Mediante la práctica nos vamos a dar cuenta que tal vez algún artículo o alguna preposición ya está de más y no es necesario colocarla. Ya a veces queremos colocar siempre el artículo correspondiente, la preposición correspondiente como en nuestra lengua castellana, pero no es, no es tanto así. ¿Ya? Muy bien. ¿Está claro la diferencia entre el verbo do y el verbo make? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿Preguntas, dudas? Yo no entendí la parte del do y del make. Ya, muy bien. Entonces, dijimos que el verbo do significa hacer. El verbo make también significa hacer. Ambos verbos tienen la misma traducción, pero tienen diferente connotación. Ya, el verbo do más que todo se utiliza para acciones intelectuales, para acciones intelectuales. Escribir un libro, escribir un ensayo, escribir su tesis. Y ustedes van a escribir su tesis, van a hacer su tesis o van a hacer su proyecto de grado. Si es un trabajo intelectual que más que todo involucra su conocimiento, su intelecto, es, tienen que utilizar el verbo do. En cambio, el verbo make más que todo involucra acciones manuales, involucra actividades que, en las cuales tenemos que utilizar nuestras manos, tal vez nuestro esfuerzo físico, inclusive nuestro esfuerzo físico, más que nuestro esfuerzo intelectual. Con esto no queremos decir que hacer una lasaña no es un trabajo intelectual. Claro que sí, es un trabajo intelectual. Pero en el momento de su preparación, exclusivamente utilizamos las manos. Utilizamos las manos. No creo que alguien con su cerebro esté queriendo, no sé, retostar o con su cabeza esté queriendo colocar o preparar este plato. Por la telequinesis, ¿no? Con su mente. Tal vez no hemos llegado a ese nivel, tal vez en un tiempo sí. Hay algunas personas, no vamos a decir que son los X-Men, pero no sé, tal vez. Pero mientras no tengamos ese poder, es un trabajo que lo tenemos que hacer con esfuerzo y con nuestras manos. Si es así ese trabajo, es con el verbo make. Con el verbo make, ¿ya? Entonces, no es que está mal, está redactado bien, está con la gramática inglesa correcta. Tenemos el auxiliar do aquí, tenemos el verbo do. En fin, estamos haciendo gramaticalmente correcto. How do you do está gramaticalmente correcto. Pero no es la forma ideal de hacer la pregunta, no es la forma ideal, ¿ya? No les estoy diciendo, ahorita está mala, no, nadie podría venir a decirles eso, ¿ya? Lo ideal es formular la pregunta con el verbo make para el alimento lasaña. How do you make lasaña? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta o duda, tal vez? Adelante. ¿Qué? Ok, estudiantes. We are going to continue. Vamos a continuar. ¿Qué nos viene después? ¿De cómo? ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién o quiénes? A ver, ¿quién me hace una pregunta con quién o quiénes? Si quiere en singular o en plural. Una pregunta con quién o quiénes. Come in, please. Adelante. ¿Quién está encargado de la carne? ¿Quién está encargado de la carne? Muy bien. ¿Quién está encargado de la carne? ¿Quién está encargado de la carne? Ahí vamos a colocar el principio más el signo de interrogación. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo decimos quién en inglés? ¿Quién está encargado de la carne? Muy bien. Aquí tenemos el verbo to be. Está. Estar. ¿No? En su forma infinitiva. Entonces, no necesito auxiliares. No necesito auxiliares. ¿Cómo decimos está? Is. Is. Ahora, encargado o encargada. Aquí sí utilizo. The responsible. One question, Richard. Adelante. ¿Estaría correcto decir who is in charge of? In charge of. También. Claro que sí. También. Podría ser. También puede ser responsible. También. Que no solo, no necesariamente va a ser responsable. También puede ser encargado. ¿No? A cargo de. Exacto. Muy bien. Muy bien. Who is the responsible? Aquí sí coloco off. Sí coloco el off. Sí coloco el artículo de. Ahora, carne en general. ¿Cómo decimos? Meat. Meat. Si colocamos meat, estamos hablando de la carne roja. ¿No? De la carne roja. Si alguien se refiere a la carne de pollo. ¿Cómo sería la carne de pollo? Chicken. Chicken. Se refiere a la carne de cordero. ¿Quién es el responsable de la carne de cordero? Lamp. Lamp. ¿Qué más tenemos? Carne de pescado. ¿Cómo era carne de pescado? Fish. Fish. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Carne de cerdo. Carne de cerdo que está bastante popular ahorita y está barato. Está barato. Es lo bueno. Solamente en Año Nuevo nomás sube. Carne de cerdo. Pork. Pork. Excelente. ¿Qué más tenemos? Creo que todo se come. Todo se come. Ya lo dejaremos ahí. Tal vez algunos somos un poco ambientalistas o animalistas. ¿No? Ya. ¿Quién es el encargado de la carne? ¿Quién es el encargado de la carne? ¿Quién es el encargado de la carne? Ahora sí quiero decir de manera específica, digo, el tipo de carne. ¿No? El tipo de carne al cual me estoy refiriendo. Muy bien. Next. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Quién? Aquí está. ¿De quién? A ver. ¿De quién? ¿Quién me da una pregunta con de quién? ¿De quién? Adelante. ¿De quién es ese lápiz? ¿De quién? ¿Quién es ese lápiz? ¿No ven? Es ese lápiz. Muy bien. ¿De quién es ese lápiz? Bueno, aquí en castellano a veces interfiere siempre la segunda o tercera lengua que estamos utilizando. No tiene que haber esa interferencia. En castellano, aunque vea un poco de flojera, hay que colocar siempre el signo de interrogación al principio y al final. Solamente en inglés nomás tenemos esa chance de poner al final. Muy bien. ¿Cómo decimos de quién? ¿Ese es el lápiz? ¿Qué es eso? Muy bien. ¿Who's? Vamos a colocar el who's. ¿De quién? ¿Who's? Ahora el verbo to be. Este es el verbo to be. O bueno, ser. Está como ser. Entonces no me complico. No necesito auxiliares. Who is. Ahora, ¿cómo decimos ese, esa? Ya dijo su compañero hace rato, cuando hablamos de aquello. ¿Cómo era ese, esa? That. That. Excellent. Simplemente colocamos eso. Who is. At. ¿Cómo decimos lápiz? Pencil. Pencil. Nada más. Te complico la vida. Who's. Is that pencil. ¿De quién es ese lápiz? Nada más. ¿Ya? Muy bien. We are going to continue. ¿De quién? ¿Con quién? Muy bien. ¿Con quién? ¿Cómo decimos con quién? Ah, ¿cómo decimos con quién? Dime una pregunta de con quién. ¿Con quién andas? ¿Con quién andas? ¿Con quién andas? A ver, vamos a analizar. Bueno, ya está bien. ¿Con quién andas? Pero vamos a hacer una traducción literal que obviamente va a tener diferente, diferente denotación en nuestra lengua, en nuestra lengua castellana. ¿Quién andas? Muy bien. Entonces, ¿cómo decimos en inglés? We are you. Who? Ya, colocamos who. Ahora andas. Ahora aquí tengo que colocar sujeto. Sujeto. Are you. Are you. Sí. Bueno, podemos colocar con quién andas. Podemos colocar con quién estás andando. ¿No? Que es. Tipo pregunta. Nada más, ¿no? Con quién. Ahí. Ahí ahorita vamos a colegir. ¿Quién estás andando? Ah, está bien. Podemos hacer en esos dos tiempos. Muy bien. Si quiero decir con quién estás andando, está bien. Como dijo su compañero. ¿Quién estás andando? ¿Quién estás andando? Walking. Pero en realidad no tiene esa denotación, ¿no? Ahorita vamos a analizar. ¿Ya? La traducción literal. ¿Con quién estás andando? Walking. ¿Con quién andas? Aquí no hay el verbo tuvi. Aquí sí tenemos el verbo tuvi. Estás. Dijimos, ¿no? Estás andando. En cambio. En cambio. Vamos a hacerlo por aquí abajo. Y esto a su lado. ¿Con quién andas? Entonces va a ser de manera específica. Whom. El ver. El auxiliar imprescindible. El auxiliar. Do. Do. Walt. Walt. Nada más, ¿no? Listo. Esa es la traducción literal. Pero en realidad. Tiene otra denotación la pregunta, ¿no? ¿Con quién andas? No nos dejan ver que con quién. Con quién estás saliendo, ¿no? Con quién estás saliendo. O si siendo. Si somos algo más. Más crueles o más realistas. ¿Con quién me estás poniendo los cuernos? Tiene esa connotación, ¿no? Pero si hacemos esa traducción literal. Sería de esta manera, ¿no? O con quién me estás engañando. Ah, no sé. En fin. En definitiva. ¿Ya? Muy bien. Esa sería. ¿Con quién andas? La traducción literal. ¿Whom do you walk? ¿Con quién me estás andando? ¿Whom are you walking? Al tren te voy a bajar por favor. Forever. ¿Ya? Muy bien. What do you have to do, students? ¿Qué es lo que van a hacer? Let me please. You have to write one question with each question word that we are going to remember today. Ya, de todas maneras, yo voy a ir aumentando algunas otras palabras más que tal vez se nos ha ido hoy día sobre las palabras para preguntar. Ya, voy a ir aumentando y vamos a ir aumentando y vamos a ir revisando esto que como ya me dijo su compañera y tienes razón, vamos a analizar esta otra manera de preguntar con quién, con qué. Vamos a analizar esto también de con qué y vamos a socializar. Ahora, ya, lo único que me van a hacer es una pregunta con cada una de estas palabras para preguntar. Yo voy a subir en la tarea el archivo con las palabras para preguntar para que todos, todas tengan las mismas palabras para preguntar. Voy a ir aumentando algunos o algunas y ustedes me van a hacer una pregunta con cada palabra. Ya, en inglés y como siempre con su traducción al castellano. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda hasta aquí? Preguntas. Dicho, ¿puedo volver a decir cuál es la tarea? Ya. Sí, por favor. Muy bien. Voy a habilitar entonces la tarea para este primer parcial o la primera tarea creo que es para ustedes. Me van a hacer una pregunta con cada una de estas palabras para preguntar. Me van a hacer una pregunta con cada una de estas palabras para preguntar en inglés con su traducción al castellano. Yo les voy a subir el archivito para que ustedes tengan el contenido de qué palabras tienen que usar. ¿Ya? Voy a ir aumentando también algunas palabras que tal vez se nos ha ido por ahí a todos, incluyéndome. ¿Ya? Ok. ¿Tienes alguna pregunta? Tal vez tienen alguna pregunta. Las preguntas van a tener respuesta. Son solo preguntas. Muy buena pregunta. Ya. Por el momento, hagan solamente la pregunta. Ya. Hagan solamente la pregunta. Ya. Después, no es que va a ser otra tarea, pero después vamos a hacer posibles respuestas. Ya. Las posibles respuestas que podemos tener. Ya saben, no puede haber una sola respuesta a la pregunta. ¿Con quién andas? Nadie va a decir con tu primo, digamos. ¿No? Nadie va a responder eso. Todos no van a responder eso. ¿No? Pueden haber diferentes respuestas. ¿Ya? Muy bien. Por el momento, solamente preguntas. Solamente preguntas. ¿Ya? Ok. Another question. ¿Otra pregunta? ¿Duda? Lick. Para mandar, digamos, las tareas, voy a hacer, digamos, una plataforma. ¿Dónde hay que entrar eso? ¿Me puedo indicar? Es que no, no puedo. Sí, no te preocupes. Recién voy a habilitar. En realidad, para poder subir las tareas, la única manera de subir tareas es mediante el ícono. Hay un ícono con una manito que pareciera que estuviera agarrando una hoja o un cuaderno, ¿no? Echan ese ícono y ahí les da la opción de subir su tarea, ¿ya? O también pueden escribir su tarea, dependiendo. Pueden escribir o pueden subir un archivo. Está la opción de subir un archivo y al final enviar archivo, les dice, y lo sube a la plataforma. ¿Ya? Ahora, solamente tienes que entrar a ese ícono de la manito. Y es, 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 hay que buscar dónde han guardado su archivo en su computadora o en su celular. Seleccionar, abrir, después subir archivo. Nada más. Luego enviar, ¿no? Enviar y les va a aparecer el mensaje, su archivo ha sido enviado para calificar, para la calificación. O su archivo ya ha sido enviado para la calificación. Y cuando ya se ha calificado, también les tendría que llegar un mensaje, ¿no? Ya se, ya se, ya se calificó su tarea, algo así, les va a ir, les tendría que llegar un mensajito. ¿Ya? Chef, ese ícono ya, ya lo he puesto en la plataforma. Aquí quiero presentar la tarea de francés. Ah, de francés, de francés 1. Sí. ¿Qué grupo, qué grupo somos? M2. M2. No, M1. Voy a revisar, ya, de, he habilitado. Segundo semestre de gastronomía. Ah, ya, es que hay dos M's. No sé si es habilitado del M1 o del M2. De todas maneras, gracias por hacer, me recuerdo, ahorita voy a, voy a habilitar también. Dice, ya está habilitado. Lo vi en la mañana. Ah, ya está. Ah, ya, gracias. Sí, es que anoche estuve haciendo, no me acuerdo, anoche estuve habilitando algunas tareas. Ya, pero lo voy a revisar. Entonces, creo que ya está habilitado. Ya pueden subir. Pero, de todas maneras, lo voy a revisar después de que termine. ¿Ya? Esta, esa tareita también que les estoy dando de inglés, lo voy a habilitar también ahora. Ahora, ¿ya? Bueno, no ahora, dentro de un par de horitas, ¿ya? Pero va a estar habilitado en el transcurso de la mañana. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta o duda, jóvenes? ¿Y la fecha límite de presentación, hasta cuándo va a ser? ¿Hasta cuándo la tarea? Bueno, como siempre, van a tener casi una semana para hacer, ¿no? No hay problema, van a tener casi una semana. Va a ser hasta el domingo. Lo puedo colocar hasta el domingo, hasta la medianoche. ¿Ya? ¿O no, en realidad? No, no. Hoy es miércoles, ¿no? Hasta el martes lo voy a colocar. Hasta el siguiente martes, hasta la medianoche. ¿Ya? Hasta el siguiente martes, hasta las 23.59. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta o duda? Ok, estudiantes, gracias por su atención. Y vamos a continuar la próxima semana en lenguaje inglés. Pero quizás vamos a continuar con el francés esta semana, ¿no? Bueno, terminamos con el inglés la siguiente semana. Pero creo que tenemos clases de francés esta semana también. Ahí nos vemos, pero en francés creo. ¿Ya? Ok, gracias, gracias. Bye, bye, see you. Nos vemos jóvenes, chau chau. Bye, teacher. See you. Could you please? See you tomorrow.